bueno buenas tardes vamos a hacer ya el último taller de la tarde que imagino que más estaréis ya cansadísimos y vengo yo para remataros lo digo con que os enteréis de algo y no os perdáis mucho ya me vale el taller de edm va a ser validar un registro de edm los cuales nos llegan a hispana ver cómo lo hacemos y luego enriquecerlo de cara a los criterios de calidad y de contenido y de metadatos que hemos hablado esta mañana y que también mañana nos van a contar más en detalle y ver cuál es la diferencia de ofrecer un registro básico y uno enriquecido y que como mejora y que nos ofrece pues es el objetivo sobre el material con el cual vamos a trabajar vamos a abrir un programa que se llama bailiator booty si accedéis al explorador a lo mejor lo tenéis abierto de antes no era de julio vale en c no no está ahí espera no perdón me equivoca en vamos aquí en el escritorio en el escritorio aquí en escritorio y este es el programa lo abrimos y lo vamos a dejar abierto si el último yo voy a cerrar todas estas opciones porque no las voy a usar y así se visualiza mejor luego cuando tenga el registro vosotros podéis dejar las abiertas no pasa nada otro documento que tenéis y vamos a abrir está en en c tem la carpeta talleres el taller de edm y es el de enlace de interés hay que darle a abrir con y abrirlo con word y aquí en la segunda página son enlaces a los cuales vamos a acceder ya los cuales voy a hacer yo referencia a lo largo del taller para empezar os he dado también un un documento en el cual hay un breve repaso teórico sobre los elementos obligatorios del modelo edm que luego los validaremos y también los criterios de los niveles de calidad tanto de contenido en los cuales se mide el acceso al objeto digital que se ofrezca una miniatura y las licencias de derechos que se utilizan así a grandes rasgos cuanto más abierto sea un registro cuanta más reutilización permita y mejor sea la calidad del objeto digital mayor nivel de calidad de contenido adquirirá y sobre los metadatos lo que valora european es que se utilicen atributos de lengua especificando en qué lengua está ese metadato para que lo permita reutilizar en un entorno multilingüe como es europeana y sobre también la utilización de clases contextuales como hemos visto esta mañana todo esto lo vamos a ver ahora en la práctica para empezar vamos al documento enlaces de interés y pinchamos en el primero para que veáis el registro con el cual vamos a trabajar y cómo se vería dentro de la biblioteca digital de castilla y león está ya dentro del registro está sin prisa aquí está esto que ya no fue más no me lo puedo quitar claro o si no si puedo puedo no no puedo d es que hace mucho calor aquí a ver vale ya está vale gracias claro habéis podido entrar ya al registro de la biblioteca digital vale simplemente es para lo que lo veáis aquí no vamos a hacer nada es un registro que es una imagen y acá aparecen los campos descriptivos el título la publicación y ahora vamos a ver cómo es NDM para ello volvemos a validator booty y lo vamos a abrir archivo archivo porque no sale porque no se abre no entiendo nada archivo abrir bueno abre aquí vale aquí para localizar el archivo con el cual vamos a trabajar volvemos a talleres a la carpeta temp que está en C talleres talleres de M archivos y es registro base es un archivo en XML le damos a abrir y ya lo tenemos aquí voy a agrandar para que se vea lo veis así desde el fondo vale lo primero que vamos a hacer es comprobar que todos esos elementos de los que ya vamos hablando todo el día están en este registro tienen las dos clases obligatorias que son provider show y ahora vamos a ir viendo una por una en la primera de ellas como hemos visto tiene que tener o DC title o DC descripción en este caso tiene las dos perfecto otro de los campos que tiene que tener tiene que ser subject type DC tense temporal o espacial si miramos también las tiene de hecho tiene más de una tiene DC subject tiene DC type y tiene DC tense espacial por lo tanto también estaría bien y la última elemento obligatorio de esta clase sería EDM type y además tiene que utilizar aquí un vocabulario controlado ese elemento está aquí y utiliza imagen que como hemos visto es uno esta clase la podríamos dar por buena vamos a ver la siguiente que es oreaggregation tiene el elemento aggregated show que relaciona la clase esta con la de provider show tiene el elemento data provider que también hay que utilizarlo tiene el elemento isonad que hace enlaza con el registro bibliográfico dentro del propio catálogo y tiene un object es decir un acceso a la miniatura o a la imagen que permitiría la previsualización lo que no vemos aquí es el elemento que utiliza para acceder directamente a ese objeto digital que es isonby pero según el modelo EDM no sería obligatorio por lo tanto daríamos por bueno el registro también tendríamos que fijarnos en el bueno provider también lo tiene como es del repositorio de origen aparece esta institución y si fuera de hispana para agregar europeana sería hispana y otro de los elementos es EDM rights como hemos dicho también tiene que ser una licencia que esté autorizada por europeana entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que esta licencia realmente es una de las admitidas ya que si no no lo va a poder procesar y es lo que vamos a hacer ahora para ello copiamos la licencia lo que hay entre las comillas le damos a control C y la copiamos en nuestro documento de enlaces de interés el segundo que tenemos european array statements es la página en la que aparecen escritas todas estas licencias y lo que implica cada una de ellas vamos a pinchar bueno ah vale aquí vale ¿estáis en esta página? vale y para ver si está esta licencia vamos a buscar yo para buscar utilizo control F si lo pulsáis nos aparece el buscador aquí en la parte superior y lo que hacemos es pegar la licencia que hemos copiado de nuestro registro pegamos y en este caso no aparece en principio parece que no es una licencia de derechos admitida pero como os he dicho aparte del contenido tiene que ser exactamente igual en la forma si nos fijamos todas las licencias de europeana son HTTP en lugar de HTTPS es un cambio muy sencillo y muy simple pero invalidaría el registro y no podría recolectarse pasa muchísimas veces no nos damos cuenta y por ese simple cambio no se puede procesar el conjunto de datos para solucionarlo venimos a nuestro registro de validator buddy y simplemente tenemos que quitar la S y ahora ya si tendríamos un registro validado correcto ahora lo que vamos a hacer es meterlo en esta herramienta de validación de europeana y ver como se vería que hemos conseguido para ello lo guardamos y vamos a entrar en la herramienta minimizamos validator buddy y en este documento enlace de interés también tenéis el acceso a Metis que es la herramienta de validación vamos a entrar cuando estéis en esta ventana me avisáis ¿estáis ya en Metis? no vale en el documento enlaces de interés creo que es el tercero sí el tercero Metis herramienta de validación este ¿estáis? vale para empezar le damos a Get Started esto podría o introducir el código de un conjunto de datos si ya hemos trabajado con él que no es nuestro caso o crear uno nuevo desde cero que es lo que vamos a hacer así que le damos a Create a New Datasel la opción que aparece aquí abajo ¿estáis aquí? vale vamos a introducir los datos nombre podemos poner el que queramos siempre que todo conjunto no puede haber espacios yo voy a poner taller EDM nada en país vamos a poner España si os equivocáis y ponéis cualquier otro no pasa nada lo procesa igual no hay ningún problema y lo mismo ocurre con la lengua podéis poner la que queráis y ahora vamos a juntar nuestro archivo para poder validar un registro europeo siempre hay que subirlo en formato zip para hacerlo más corto y que no tengamos que estar comprimiendo en la carpeta archivos ya está es formato zip así que le damos a seleccionar archivo vamos a C donde están los archivos la carpeta temp talleres talleres de M archivos y es este el primero registro base con la licencia corregida ya en formato zip ya lo tengo así para que vayamos más rápido lo seleccionamos y le damos a abrir lo habéis adjuntado vale pues así que le damos ya a validar sí, sí, sí pues tienen que estar separados de uno en uno pero puede ser un zip creo que el límite está en mil lo que la herramienta de validación nos permite meter hasta mil registros claro puedes hacerlo tantas veces como quieras de hecho hoy nos han dicho europeana que esta herramienta la podéis utilizar también las instituciones para validar pensábamos que no podía y lo hacíamos todos nosotras pero os han dicho hoy que sí que la podemos difundir lo cual es mucho mejor para todos sí bueno como podéis ver está procesando el registro todavía no ha terminado lo ha recolectado no ha habido error lo ha hecho una validación externa de este EDM externo que hemos agregado todo bien lo ha transformado porque europea luego transforma a EDM interno y lo vuelve a validar según sus criterios que nos lo contarán mañana normaliza y enriquece y falta aquí la última opción que es publicar que no lo termina de hacer aunque sí que lo publica no esto debería salir rápido debería tardar en ver bueno todo tiene solución porque lo tengo en enlace de interés la prueba que hice ayer así que que iba a pasar así que si venimos a enlace de interés aquí el cuarto enlace registro base con la licencia corregida el enlace de METIS es este registro con el cual estamos trabajando y el resultado que nos da vale que es este como veis solo faltaba esto que se publicara así que esta la voy a cerrar se ha publicado correctamente ya aparecería en europeana pero nos han salido dos mensajes de advertencia si pinchamos vemos que es nivel de contenido 0 y nivel de metadatos 0 entonces vamos a ver en qué repercute eso a la hora de visualizarlo le damos a ver registro y nos muestra cómo se vería en europeana y no está no aparece entonces el registro ha sido publicado pero no podemos acceder a él sí que está pero para ello hay que activar el filtro correspondiente mostrar filtros adicionales y señalar registros que no cumplen con los criterios de publicación si le damos aquí no lo devolvería es decir el registro ha sido recolectado está en europeana pero no lo va a devolver a no ser que activemos este filtro no se podrá reutilizar en el sector editorial y no se podrá hacer directamente a él entonces ¿qué podemos hacer? a pesar de que tengamos un registro válido enriquecerlo y utilizar estos elementos recomendables como el del acceso al objeto digital para ver en qué mejora y es lo que vamos a hacer ahora enriquecer y mejorar un registro de DM válido y ver cómo mejora su visualización volvemos dime perdón porque es un registro de DM válido pero nos hablarán de ello más en detalle en Europa mañana ha establecido unos niveles de calidad tienen que alcanzar como mínimo el nivel 1 si no alcanza ese nivel lo recolecta pero no lo visualiza porque considera que no es lo suficientemente bueno porque no en este caso porque no hay un objeto digital ahora vais a ver si añadimos ese enlace al objeto digital cómo mejora y mucho simplemente añadiendo ese elemento puede ser otros casos en este caso es este porque no hay un enlace en un objeto digital vamos a añadirlo vamos a nuestro registro en EDM y vamos a añadir este enlace al objeto digital que como hemos dicho es el elemento EDM y SON BY para ello justo cuando acaba EDM y SON AD le damos intro y empezamos a escribir abrimos la etiqueta ponemos EDM id joder SON BY en minúscula el BY y vamos a añadir el enlace al objeto digital se hace a través del atributo RDF resource igual que el de arriba lo escribimos igual el enlace a este objeto digital lo habrá proporcionado nuestro soporte técnico lo tendremos en este caso como es una imagen se puede utilizar el mismo que aparece en object así que para hacerlo fácil copiamos la URL que aparece aquí aquí en object y la pegamos en nuestro EDM en intro y SON BY la tendríamos aquí cerramos la etiqueta con la barra y cerramos etiqueta tenéis que copiar esto y a ver desde EDM y SON BY en este caso solo una imagen doy acceso a esa imagen si fuera un texto tendría que ser un PDF es que claro sí a ver luego hay otros elementos de EDM que se puede utilizar para hacerlo más completo y relacionar una imagen con la otra eso ya es entrar en un nivel que mañana no sé siquiera si os lo contarán pero ya es un EDM muy muy ¿tenéis el elemento de SON BY? ¿lo tenéis? vale entonces con eso ya habríamos mejorado el contenido ahora vamos a intentar mejorar los metadatos uno de los elementos que se valoran es utilizar atributos de lengua los atributos de lengua se pueden utilizar en los elementos de Provider Show que tengan contenido literal un texto por ejemplo en Creator no se puede añadir porque es una URI entonces no tiene sentido en Date tampoco ya que se trata de una fecha y no se está especificando ninguna lengua pero sí podría ser en DC Descripción para ello vamos a añadirlo a continuación justo antes de cerrar la etiqueta le damos a un espacio y escribimos el atributo de lengua que es xml dos puntos lang símbolo de igual y abrimos comillas ¿lo tenéis? dentro de estas comillas aquí habría que utilizar el código de tres dígitos de la norma ISO creo que es 6392 que especifique la lengua en la cual está ese metadato en este caso español así que vamos a poner SPA todo esto lo podemos hacer con todos los atributos con todas las propiedades que tengan contenido textual y es lo que vamos a hacer ahora lo copiamos para ir más rápido y lo vamos a ir añadiendo ¿estáis todos? sí nada nada sí yo te digo la norma pero lo acepta es verdad pues si queréis hacemos la prueba pero yo diría que lo acepta vamos a copiar este atributo de lengua en las diferentes propiedades con valores literales en IETINFIRE no porque es una URL en Lenguix tampoco tendría sentido en Publisher es un nombre pero bueno podríamos añadirlo por lo tanto lo pegamos en RIGHTS en realidad lo que nos importa es la URL así que tampoco lo vamos a añadir en Subject es una URL y tampoco en título sí sería interesante así que lo pegamos del metadato del metadato de lo que aparece aquí de esto del texto que hay en esa etiqueta sí, sí, sí yo lo estoy copiando porque están todos no, no, no si aquí en vez de poner ilustraciones y fotos pusiera algo en inglés pues especificaríamos que es en inglés este son todos en español pero puede cambiar lo añadimos aquí también en este también y Sparoff también podría ser y en los demás esto es una fecha así que no haría falta y igual aquí es una URI así que también habríamos enriquecido los metadatos de nuestro registro y vamos a pasar con la última acción de enriquecimiento que podemos realizar que es crear clases contextuales las clases contextuales como ya hemos visto relacionan propiedades de Provider Show con determinadas clases contextuales para ello tiene que haber una URI en este valor en lugar un valor referencial en lugar de un término literal así que vamos a comenzar a crearlas podemos ver que en DC Creator efectivamente hay una URI si la copiamos y la metemos en el navegador vamos a ver lo que nos devuelve efectivamente nos remite al catálogo de utilidad en este caso de la biblioteca digital de Castilla y León y nos aparece un único término que es el término autorizado o admitido lo que queremos es que esta información aparezca en nuestro registro que no solo aparezca esa URL sino que además el término Banjal en Francisco de Paula también se vea para ello vamos a crear la clase contextual volvemos a nuestro registro y como hemos mencionado esta mañana de un DC Creator se crea una clase EDM Agent así que vamos a añadirla justo después de ORI Aggregation de antes de cerrar le damos a Intro y lo escribimos abrimos etiqueta EDM Agent que es la clase las clases se relacionan mediante atributos con esos elementos así que vamos a añadirlo aquí para relacionarlos para ello escribimos el atributo RDF en este caso about igual y las comillas y os espero aquí un registro o sea aunque sea un registro válido como podemos añadir más información y que mejore el resultado luego final es que en realidad es imposible yo creo que de hecho algunas instituciones lo han hecho porque se lo hemos pedido y lo han hecho como por en defecto han puesto como español en casi todos y luego es una información que es errónea o sea esto habría que empezar a hacerlo desde que se crea el registro en origen y cuando lo describes ir añadiendolo hacerlo sobre lo que ya hay es muy difícil porque imposible imposible otra cosa es que un registro concreto o un fondo muy pequeño lo puedas mejorar pero todo un catálogo es imposible a no ser que lo hagas ya te digo de manera automática y metas el atributo directamente lo que pasa es que tú lo metes automáticamente y aunque no sea correcto europeana si te lo valida entonces estás dando una información correcta o sea estás cumpliendo con sus requisitos pero no es una información correcta lo suyo sería hacerlo de una manera automática no sería lo correcto por mucho que mejore la calidad o la visualización habría que hacerlo uno por uno y es algo inviable con todo lo que ahora mismo hay vale ya estamos con las clases contextuales ¿habéis escrito esto ya? vale entonces ahora aquí entre las comillas vamos a poner esa URI que viene el elemento de Provider Show en este caso de C Creator y la pegamos ¿qué? ¿cómo? ah jolín creí que la clase aquella digo que pasa que hay que cerrar vale si ahora cuando lo tengamos ya vamos a cerrar la etiqueta y por defecto se nos cierra nuestra clase ahora lo que tenemos que hacer es traer la información que había en ese registro de autoridad a nuestro registro esto se hace mediante la etiqueta SCOSPREFLAVE del modelo EDM hay muchos otros elementos como fecha de nacimiento fecha de función nombres alternativos todos aparecen detallados en el modelo pero yo solo voy a utilizar esta porque es la información que tenemos para ello la escribimos SCOSPREFLAVE igual y abrimos nuevamente las comillas no aquí dos comillas perdón que me he equivocado es un valor literal entonces no habría que utilizar ningún atributo simplemente cerraríamos la clase y aquí tendríamos que añadir el valor literal que es lo que aparece en la biblioteca digital de Castilla y León vale copiaríamos esto y lo pegaríamos aquí vale y ya tendríamos creada nuestra primera clase contextual si queréis vamos a crear otra para que veáis como es y luego ya lo volvemos a meter en metis para ver como ha mejorado otra de las clases es la que está relacionada con subject que también aparece aquí una URI y se relaciona con un SCOSCONCENT con la clase contextual SCOSCONCENT si copiamos esta URI y venimos a nuestro navegador vamos a ver que información nos devuelve en este caso es un vocabulario de materia se gobia usos y costumbres y grabados y como ocurría en el caso anterior solo aparece este término por lo tanto también es un SCOSPREFLABEL y no hay más información vamos a añadirla nuevamente en nuestro registro volvemos al final y justo después de la clase EDM-AGENT vamos a meter esta información para ello abrimos etiqueta ponemos SCOSCONCENT que es el nombre de la clase contextual y aquí sí que se relaciona con un atributo para ello nuevamente RDFABOUT igual y las comillas ¿lo tenéis? vale pues en las comillas igualmente como hemos hecho antes la URI que aparece en TECSAIE la volvemos a pegar aquí ya hemos relacionado esta clase contextual con el elemento de PROVIDER CHO cerramos y ahora vamos a traer esa materia que aparece nuevamente aquí escribimos ¿perdona? en el anterior con la CESSAIE sí sí empieza con EDM-AGENT-RDS-ABOUT sí claro se crean distintas clases contextuales en función de la información que esté trabajando un DC Creator es un autor entonces crea una clase contextual de autoridad un agente una persona DC Subject es una materia y crea una clase contextual relacionada con las materias con los conceptos ¿pero por qué es que el elemento EDM tiene registro o sea tiene propiedades de diferentes formatos de metadatos propios de EDM como SDM-AGENT otros de SCOS otros de RF otros de Dublin Core entonces lo tiene establecido en el modelo y aquí añadiríamos el término admitido que es SCOS-PREDLABEL abrimos etiqueta dos puntos PREDLABEL cerramos y aquí volvemos a indicar este término que aparece en la biblioteca digital de Castilla y León se gobia usos y costumbres grabados lo copiamos es lo mismo sí uy y lo pegamos este imagino que si se hace de forma automática lo traerá automáticamente lo que pasa es como para que veáis un poco las etiquetas que se pueden utilizar yo creo que a ver esto yo creo que no lo hace nadie manualmente bueno nosotros que hacemos estas cosas sí claro y la información lo que pasa es que muchas veces decimos utilizar clases contextuales y a la gente le cuesta ver exactamente cómo se relacionan qué información hay es un poco para mostrarlo entonces ya tendríamos el registro enriquecido lo vamos a guardar y lo vamos a volver a meter en Metis a ver si ha mejorado o no lo guardamos y volvemos a nuestra herramienta de validación de europeana si la habéis cerrado volvéis al documento enlaces de interés y si no la tenemos aquí este ya no nos interesa así que le damos a crear nuevos set de datos vale una vez aquí volvemos a introducir los datos yo lo voy a llamar taller EDM final vuelvo a utilizar el país la lengua y añado el archivo igual que he hecho antes para no tener que comprimirlo en la carpeta archivos ya está comprimido es el segundo que aparece registro base licencia corregida enriquecido le damos y lo abrimos ¿lo tenéis? vale pues le damos a validar mira este lo ha publicado rápido se ha realizado el proceso correctamente y como podéis ver ahora ya no hay ningún mensaje de error así que por lo menos nivel 0 no es si pinchamos aquí en el informe no es que no solo sea nivel 0 sino con simplemente añadir el enlace al objeto digital es nivel 4 de contenido ha adquirido el nivel superior el nivel máximo que se puede conseguir en cuanto a la calidad de contenido de un objeto digital solo añadiendo ese enlace y en cuanto a los metadatos también ha mejorado por ejemplo en clases contextuales ya es un nivel C en elementos habilitados es un nivel B y en los atributos de lengua un nivel A y antes también era nivel 0 ha mejorado simplemente haciendo este pequeño enriquecimiento ahora si lo fuéramos a ver en europeana bueno este enlace no va a funcionar porque tarda como un cuarto de hora en publicarlo pero lo tenemos en enlace de interés le damos al último enlace de todos previsualización registro con licencia corregida y enriquecido lo metemos y ahora si que aparecería directamente en europeana si alguien buscara por este en esta biblioteca por este título sin tener que realizar ningún filtro lo cual le daría mucha más difusión más visibilidad y además lo podrían reutilizar en su sector editorial haciendo colecciones blogs y de la otra manera no podría ser entonces simplemente es un poco ver que añadiendo pocas cosas más o menos que muchas se pueden realizar de manera automática mejora la visualización y el resultado que se ofrece y bueno este sería el taller es que sois muchos mejores alumnos que los otros no tienen nada que ver no tienen nada que ver ¿tenéis alguna pregunta? pues se lo merecen tú lo sabes sí dime no, no, no es una previsualización para que tú veas cómo quedaría no te sirve para validarlo y que veas cómo quedaría si se visualiza o no pero no lo publica no para publicarlo hay que hacerlo pues a través de hispanay ya está vale vale ¿alguna duda más? ¿ya? pues nada si queréis ya podéis iros que tenéis que estar hola Gracias.